Mejores pantallas gigantes Número 5 Phoenix Technologies Phoenix Technologies Pantalla 200, Diagonal, 2,84 M, 112. Relación de aspecto, 1,1. 200 x 200 cm. Número 4 Power Extra Pantalla de Proyector 100 Inch 16, 9 HD Pantalla de Proyector con soporte, pantalla de proyección portátil de 100 pulgadas, formato 16, 9, ángulo de visión amplio de 160 grados. La pantalla de proyección está hecha de poliéster y spandex de alta calidad. Ofrece imágenes nítidas y de alta resolución. Milder resistant, and easy to clean with soap and water. Compatible with standard, short throw and ultra short throw projectors. Número 3 Pantalla de Proyector Xiaomi Asterisco tecnología de lentes Fresnel El rechazo de la luz ambiental, ALR. La pantalla utiliza la estructura de Fresnel para proporcionar una proyección de alta calidad con deslumbramiento, mínimo o reflejo de luz ambiental. 1.0 ganancia con una amplia visión de 160 grados ángulo asterisco mejor compañero con Proyectores UST diagonal de 100 pulgadas. Relación de aspecto 16, 9, proporcionar una vista gigante para disfrutar de vídeos. Compatible con tiro ultra corto proyectores. El Proyector y ALR el combo de pantalla es ideal para fiestes y películas durante las horas del día. Asterisco diseño ultra delgado para montaje en pared 18 milímetros de espesor y 8 mm diseño de Borde a borde sin marco. La pantalla de marco fijo permanentemente es fácil de montar y montar en la pared no se necesita cable. Número 2 Como gear pantalla para proyector gigante. Instalación fácil, menos de 5 minutos para estar en funcionamiento. Dimensiones Pantalla 3.95 x 2 y 43 metros Diagonal de 4.75 metros Pantalla de 187 pulgadas Marco inflable 4.85 x 3 y 25 metros Diagonal 6 metros Número 1 Easy Cable Display Port AVGA Más alegría, más eficiente, miras películas o partidos en una pantalla más grande con tus amigos, Con el cable Display Port AVGA puedes duplicar la pantalla de tu ordenador en una pantalla AVGA grande. Para ver fotos, partidos, películas y jugar a los videojuegos ultra clara con tus familias, también puedes extender la pantalla de tu trabajo para que trabajes mejor. Nota, el cable Display Port AVGA solo puede emitir señales de vídeo de Display Port AVGA, pero no de VGA a Display Port. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.